Nosotros hemos escuchado las quejas, las inquietudes, la problemática de los diferentes sectores. Ya veníamos tomando algunas medidas de prevención al respecto, con taxis, micros, estacioneros del combustible. Esto creo que nos va a permitir tomar otras que podamos seguir cubriendo las necesidades que tienen. Pero bueno, también un poco hemos sentido el apoyo de los sectores para con el trabajo que se ven haciendo. Lo vamos a tratar de mejorar. Esa es por lo menos nuestra convicción con el grupo de gente que tenemos. Yo le explicaba a la gente que la delincuencia es dinámica. Van tratando de evitar los controles que hacemos. Así que también nosotros vamos a ir tomando nuevas medidas para combatir el delito, combatir al delincuente. Y que la gente podamos, que se sienta más segura en su ciudad o en su distrito. Plantearon algunas propuestas interesantes. Eso de que vaya un policía dentro de un micro que recorra algún barrio conflictivo. ¿Usted está de acuerdo con eso o es materia de analizar? Es uno de los elementos que se van a analizar. Tendremos que ver, hay en algún momento y en algunos sectores que esa posibilidad puede existir. Hay que ver las condiciones de recursos humanos que tenemos para poderlos volcar a nuevos tipos de emprendimientos. Esto es justamente materia de análisis a próximas medidas que podamos llevar a cabo. Yo creo que todo lo que podamos prevenir antes que el delito se cometa va a ser lo mejor. Será en esta o alguna otra medida quizás que podamos hacerlo. ¿Zona traigo la laundry. ¿Zona traigo la Uy